Vamos con 5 objetivos del Real Madrid para el año 2020 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, feliz año 2020 Espero que todos hayáis tenido una buena entrada de este nuevo año que esperemos también pues traiga muchas alegrías para el Real Madrid muchas alegrías para el fútbol y en este vídeo que ya hice el año pasado he puesto 5 objetivos que creo que tiene el Real Madrid de cara pues bueno este año 2020 y voy a empezar ya con el primero que es muy claro, muy conciso ganar la liga, yo creo que esto es una cosa casi personal llevarse esta liga por muchas cosas que son factores diferentes primero porque el Madrid ha estado a deber en la liga en varias de las últimas temporadas donde se dejaron ir muy rápido, no se compitió ahora ya por de pronto sí que estamos viendo que se está compitiendo que el equipo da la cara, que el equipo quiere la liga que juega con la misma intensidad, con la misma aplicación, con la misma atención sea en un partido fuera de casa, que en casa, había alguna excepción evidentemente pero el equipo está ahí, así que el equipo está poniendo de su parte y también es una cosa casi personal por todo lo que hay que luchar en la liga que ya hemos hablado muchas muchas veces, que vimos por última vez en el clásico antes, durante y después del partido y yo creo que por todo eso es una cuestión muy personal ganar esta liga además también creo que sería el pilar central sobre el que seguir construyendo este Real Madrid de Zidane que tan buena pinta tiene en el presente y sobre todo para el futuro así que el primer objetivo es ese, ganar la liga y vamos con el segundo ya, que bueno, no tiene que ver tanto con lo deportivo o con lo de los resultados, sino con el tema de terminar la transición del equipo ya lo hemos analizado varias veces, que esto, por mucho que hubo muchas cosas que se decían, que se dejaban de decir, que se fichaban suplentes que el Madrid era lo mismo que el año pasado, tal, tal este equipo ya es bastante claro que se está moviendo hacia nuevas cosas hemos tenido ya el asentamiento de Courtois, la irrupción y ya voy a decir casi asentamiento de Federico Valverde para el presente y para el futuro Zerlande en la izquierda va haciendo ya la transición hacia ser el titular los chicos brasileños están jugando, etc. Jovic, bueno, es una incógnita todavía, pero el equipo ya está mudando mucho y creo que este verano va a ser absolutamente clave para terminar ya esta remodelación y que sea un equipo con algunas bases, evidentemente, establecidas bueno, tipo Kroos, Casemiro, Ramos, Varane, Benzema, que todavía van a seguir pero con estos jugadores que he mencionado anteriormente, los jóvenes ya establecidos más la vuelta de Akraf, las posibles vueltas de Akraf, vuelta de Odegaard vuelta, yo que sé, de Reguilón, de varios futbolistas que están por ahí cedidos más que estos sigan creciendo, creo que ya el equipo que vamos a ver el 1 de septiembre de 2020 va a ser realmente un equipo nuevo un equipo con mucho presente, ojalá como campeón de Liga pero que además va a tener mucho futuro y muchos jugadores que van a empezar a llegar a su nivel máximo el tercero tiene que ver con una cosa que creo que no va a ocurrir honestamente pero me gustaría que el Real Madrid de una manera más decidida se defendiera que el Real Madrid de una manera más decidida dijera no que de una vez más frontal dijera basta ¿a qué? a todo lo que estamos hablando en los últimos vídeos especialmente a raíz del clásico que estamos viendo que ocurre en nuestra cara designaciones arbitrales completamente torticeras como el dúo de la muerte de Hernández Hernández y de Burgos Bengoetxea para el clásico que sabíamos lo que iban a hacer y lo hicieron que sabíamos, repito, lo que iban a hacer y lo hicieron que bueno, cosas como las 29 horas menos de descanso en la Liga cosas como la absoluta indefensión mediática que vive el Real Madrid que sean ellos los que en todo momento están determinando el discurso las narrativas y absolutamente todo para crear toda esta manipulación que vivimos me gustaría que el club hiciera algo más no sé, sé que es muy complicado no sé qué exactamente podría hacer pero que no ponga la otra mejilla de verdad que aquí hay muchas cosas que están de su lado para luchar contra todo esto contra cosas, repito, como lo de las 29 horas menos de descanso que es algo que suele ser habitual como que el tipo este Hernández Hernández siga arbitrando al Real Madrid creo que tiene que tomar cosas decididas cosas por las que va a ser muy criticado por las que va a ser muy criticado pero esa batalla mediática está perdida a mí la que me interesa es ganar la deportiva yo no quiero invertir la cosa no, quiero que sea una cosa justa que todos compitan con las mismas condiciones que se nos trate a todos igual sea el Real Madrid y el Barcelona o el Leganés eso es lo único que yo quiero y creo que aquí hay que dar pasos más decididos y lo cuarto tiene que ver un poco relacionado con el segundo punto creo que el Madrid, lo sigo diciendo está a un crack o dos de distancia pero piezas muy seleccionadas o te diría a un crack y a una pieza de tener una plantilla absolutamente bestial con lo que ya tiene con las vueltas de los cedidos con futbolistas que no van a hacer más que crecer necesita fijar el tiro muy bien lo tienen fijado evidentemente con Mbappé pero sí que es cierto que veo muy complicado que sea el año de Mbappé el año de Mbappé al Real Madrid me refiero, el sueño ese que todos tenemos que lo tiene Zidane que lo tiene el presidente que los propios jugadores que hay ahora en el Real Madrid quieren jugar con esta bestia de la naturaleza y de verdad que creo que es lo único que falta porque el resto defensa top, centro del campo top jugadores con proyección top en fin, tiene todo lo tiene todo, lo tiene todo de verdad, se puede ganar ya con lo que va a haber ojo, si no viene Mbappé 2020-2021 se va a poder ganar todo porque la plantilla va a ser bestial ya la es y estoy hablando simplemente de que regresen cedidos va a ser bestial la plantilla pero falta, creo, una guinda del pastel delante creo que falta un futbolista que ahí me salen dos evidentemente o Mbappé Mbappé es la joya de la corona o, no, digo I, eh o, porque sé que no se puede tener los dos Jadon Sancho creo que son los jugadores que te pueden dar ese salto de calidad especialmente Mbappé así que, a ver si se consigue y una cosita que se me había olvidado del segundo punto que para completar la transición también tiene que salir gente gente que probablemente ha dado mucho al Real Madrid pero que por edad por situación contractual, etc es el momento ya para darles la mano hacerles un homenaje y sacarlo y la última tiene que ver con la Champions evidentemente bueno, con la Champions con la Supercopa y con la Copa del Rey pero me quería centrar en la Champions sabemos que viene un reto gigante contra el Manchester City que yo creo que el Real Madrid como mínimo tiene las mismas opciones que el City de avanzar a los cuartos de final pero creo que va a ser un punto catártico una vez más miráis las casas de apuestas de nuevo todas dan favorito al City incluso para ganar en el Bernabéu todas nos dan ya por muertos me recuerda un poco a lo del PSG que la única duda era si le iba a meter 15-0 el PSG al Madrid o le iba a meter 17-1 parecía aquello que ni se presentara el Real Madrid yo creo que se va a llegar muy bien esa eliminatoria honestamente no puede ser un objetivo ganar la Champions nunca ganarla ganarla ganas o fracasas no tienes que ponerte en condición de ganar la Champions y lo que os digo siempre para mí ponerte en condición de ganar la Champions es llegar a semifinales y oye dar la cara y luego ya ahí entras en un esto que a veces cae de tu lado y que a veces no cae de tu lado a veces aplastas como al Atlético de Madrid en aquella semifinal de 2017 y evidentemente vas a ir tú a la final pero otras veces eliminatorias muy 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 parejas por ejemplo Bayern de Múnich 2017 y Bayern de Múnich 2012 una se te va en penaltis otra la ganas la ganas que lo rasparadones tal cual lo que quieras pero la línea es muy estrecha en esas es muy estrecha por eso competir la Champions estará ahí pum 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 hasta que te toca por ejemplo otros dos ejemplos semifinal contra el Manchester City por ejemplo la ganas por un gol medio de rebote tal tal perfecto estás dentro semifinal contra la Juve tienes un montón de mala suerte también lesiones un gol medio de rebote de Morata te vas para afuera pero has estado ahí evidentemente una vez como la del Bayern como la del City has estado a un gol de irte fuera se habla de Flor del Madrid pero por qué no se dice las semifinales que perdió quedándose a un penalti de distancia quedándose a un gol de distancia o sea para que veáis por eso digo ponerte en condición de ganar la Champions que te meta cuatro la Jax en octavos evidentemente no estás en condición de ganar la Champions así que ese paso es muy importante a ver si ahora vamos a pegar otra vez a caer en octavos y se convierte esto en una cuestión problemática a nivel mental porque si empiezas esto se coge muy rápido el hábito a ganar Champions no pero a competirlas lo puedes coger pero a irte rápido y ya imaginaros nos echa el City llegamos a 2021 otro daño que le eliminan en octavos y así estuvimos 6 o sea que competir también la Champions bueno chicos pues hasta aquí este vídeo este vídeo ya de año 2020 decidme no sé qué pensáis de estos 5 objetivos si le añadirías alguno más al equipo cuáles crees que se van a cumplir cuáles que no cuál sería el que más ilusión te hace en fin deja en los comentarios repito el feliz año espero que que hayáis tenido una buena noche vieja y tal que nos hayáis castigado mucho el hígado ni el estómago y que bueno esté siendo leve el día 1 gracias a todos nos vemos en el siguiente de ¡Gracias por ver!